Jesucristo no vino aquí para no hacer nada, sino para todo lo contrario, para hacer mucho. Y es el Evangelio de hoy, que recorría toda Galilea predicando en sus sinagogas, y se acercaba a las multitudes, y curaba las enfermedades, y expulsaba los demonios, distinguía entre dos males distintos, y se compadecía, dice el Evangelio, se compadecía la muchedumbre, porque estaba como ovejas sin pastor, estábamos como perdidos, estábamos como desorientados, ¿hacia dónde vamos? La brújula de nuestra existencia había sido infectada con un virus informático por el demonio, y nos había desprogramado, y entonces todo esto era un caos, y de hecho la vida es un caos, cuando no tenemos el antivirus, que es la redención, Jesucristo en nuestra vida. Entonces Jesucristo se dio cuenta un día, y ante sus discípulos le llamó y les dijo, la mies es mucha, pero los trabajadores son muy pocos, hay que rogar al Padre para que envíe trabajadores a su mies. ¿Y por qué es importante esto? Porque necesitamos sacerdotes, gente de bien que evangelice, y que administre los sacramentos, que sepa de su poder, es a ellos a los que les dio tantos poderes, gracias a su gracia, y no a los demás, y entonces necesitamos sacerdotes santos con fe, y nosotros tenemos que orar por ellos, es nuestra responsabilidad. Así que, ¡vamos! Gracias. Gracias.